Vamos a ver que hay del otro lado del lunes Vamos compañeros Izquierda Izquierda Hay muchas trampas de agua Hay muchas trampas de agua Cuidado Ve mediando Ve mediando Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Más corriente Vayamos Lo logramos Espera Espera Ven compañero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solo Pero ¡Gracias!